El presidente municipal de Coajomulco, Miguel Ángel Neria Carreño, reconoció el apoyo que el Gobierno del Estado ha brindado a la demarcación durante el presente año. Indicó que el acompañamiento recibido por parte de la actual Administración Estatal ha permitido generar recursos ante instituciones del orden federal. Hemos trabajado de la mano con el Gobierno del Estado. En nuestro municipio se ha construido el Banco del Bienestar, una aportación del Gobierno Federal. Estamos a punto de entregarlo. Seguramente a finales del mes de enero, principios de febrero, estaremos entregando el Banco del Bienestar. Hizo también la rehabilitación del Puente del Argentino. Se construyeron muros de contención, que también era un lugar donde muy recurrentemente teníamos accidentes automovilísticos. Y también en el programa La Escuela es Nuestra, el Gobierno Federal apoya a siete instituciones educativas con poco más de un millón ochocientos mil pesos. Asimismo, del Gobierno del Estado se están realizando dos obras en la Comunidad de Jatelulco, en la calle Deportiva y en la calle del Progreso y Avenida Reforma, con una inversión de dos millones de pesos, este es el monto de ambas obras. Neria Carreño señaló que las obras de bienestar social han sido fundamentales para mejorar la calidad de vida de la población del municipio, entre las que ha destacado la adquisición de una ambulancia que hoy presta servicio, tanto a Coajumulco como a municipios circunvencinos. Por parte de la Secretaría del Bienestar Estatal hemos recibido apoyos del Programa Bienestar para tu Familia, con 165 honros de microondas del Programa Bienestar para tu Hogar, más de 60 apoyos de juegos de baño, pintura para baño, tinacos, y próximamente recibiremos 31 apoyos del Programa de Puertas y Ventanas, que también es del Bienestar para tu Hogar. El alcalde informó que se prevé para el próximo año mayores avances en diversos rubros, gracias al trabajo coordinado con el Gobierno Estatal y la Federación. Con información de Ana Sánchez, Ahora Noticias.